Música Tiene mucho de autobiográfico La película, de alguna manera, para mí fue una manera de revisitar mi infancia Los lugares donde filmé son los lugares donde yo crecí Bueno, la ciudad de Rosario, un campo en Entre Ríos, la playa, la relación con mi hermana Y bueno, en el caso particular, digamos, de la trama Mis padres son médicos, mi papá es psiquiatra y mi mamá es ginecóloga Y el caso de Mario, el caso que cuento en la película, es un caso que conocí Digamos, del cual escuché, mi madre estaba tratando a un chico Cuando yo tenía 11 años, un chico de las mismas características de Mario Y de alguna manera, creo que en mi imaginación, se me mezclaron Este caso con el hijo de los peones del campo en donde yo pelaneaba Y de alguna manera, así se formó la película, en mi imaginación Y con algunos elementos de la realidad En el 2006, yo estaba haciendo un taller de... Fui invitada con una beca a Madrid Justamente con este guión Y estuve viviendo tres meses en Madrid Invitada por la Casa de Américas Y por la Fundación Carolina Y en ese momento, bueno, yo conocí a alguna de la gente que trabajaba en la productora El Deseo Porque yo había trabajado como asistente de dirección de Isabel Coillet Y a través de Isabel había conocido a Esther García Y bueno, decidí que antes de irme Si la versión del guión me parecía que estaba bastante bien Se lo quería alcanzar y ver qué pasaba Entonces, en diciembre le alcancé el guión Tuve una reunión con ella, le conté un poco la historia Y en abril ella me contactó, me dijo que lo habían leído Y que les interesaba Y que querían saber en qué estaba el proyecto Y probablemente participar En septiembre terminamos de oficializar, digamos, la colaboración Y en febrero estaba filmando Así que básicamente, para las dificultades que uno tiene en general Para poder producir sus proyectos Fue bastante bien, bastante auspicioso Bueno, la película empezó su recorrido en San Sebastián De San Sebastián hasta aquí, hasta Málaga Ha ganado dos premios en La Habana Ganó tres premios en Cartagena El premio del jurado Un premio de mejor actuación Un premio de fotografía Ganó el premio del público en Toulouse Un premio especial del jurado en Sofía, en Bulgaria Un premio de guión en Miami Y lo que a mí más me gusta En la medida en que puedo acompañar a la película Porque a veces no puedo por distintas cuestiones Es poder encontrarme con la reacción de la gente Que en general siento que es muy, muy interesante Es una película que creo que conecta a mucha gente con su propia infancia Aún cuando sus infancias sean en países muy distantes del mío Creo que hay algo en ese tiempo En esa observación que tienen los chicos En esa mirada, en esa relación con el mundo adulto O con la curiosidad Que conecta muy bien La verdad es que yo estoy muy, muy contenta Con cómo hombres, mujeres, jóvenes, grandes Parecen relacionarse realmente muy auténticamente con la película En realidad yo fui asistente de dirección mucho tiempo Trabajé, bueno, con Isabel Coyet Trabajé con Carlos Sorín Trabajé con Fabian Bielinski Con Luis Puenzo Con Martín Rechman Y Walter Sales En diarios de motocicleta Y bueno, en un momento Carlos Sorín me mandó un guión Que pensé que me lo mandaba como asistente Para ver si trabajábamos juntos Y me dijo, no, no, el personaje ese Que se llama Julia, sos vos Y quiero que vengas a la Patagonia Dentro de 20 días a hacer la película Y yo dije, Carlos, yo no soy actriz Y me dice, nadie va a ser actor Hay un solo actor en toda la película Así que, si decís que sí, ya Y la verdad es que cuando fui a hacer historias mínimas Fui a algo que no sabía que iba a tener El nivel de trascendencia que tuvo Es una película que viajó mucho Que gustó mucho Que tuvo un impacto, me parece, muy positivo Y que para mí fue muy lindo Porque yo venía de estar estudiando cine en Estados Unidos Y probablemente como con una idea un poco más industrial del cine Y de golpe estaba en la mitad de la Patagonia Con un equipo súper reducido Éramos 12 personas Una camarita a la ton mínima, muy pequeña Una laptop Y así se hizo una película Y a mí eso, digamos, me di cuenta que había menos gente en ese set Que en el último cortometraje que yo había hecho en Estados Unidos Y dije, bueno, esta es la manera realmente de hacer cine hoy Si uno lo que quiere es esa Esa aliviandad Que me parece que es algo muy lindo que tiene la película Y que puede ser así tan viajera Porque es portátil, ¿no? Porque es una película que se puede hacer Con buenos personajes, buen guión Y buena observación Y no necesitaba de una parafernalia del cine Sí, bueno, en este momento estoy editando un documental Y desarrollando mi próximo proyecto de ficción El documental es algo que acabo de registrar Que fue invitada Son 13 capítulos para televisión pública Sobre el río Paraná Y fue invitada a una excursión que se hizo en barco Por el río Paraná y el río Paraguay Un barco donde viajaban 30 expedicionarios Españoles, paraguayos y argentinos Rehaciendo un poco Y observando la realidad y el futuro del río En el barco había pintores, poetas Ingenieros forestales, ingenieros ambientales Antropólogos, astrofísicos, geógrafos, historiadores Y los diálogos que se produjeron fueron muy ricos Y creo que va a ser realmente algo muy Para mí fue muy apasionante el viaje Y los diálogos que generó el viaje Y todo lo que aprendí en ese viaje Así que bueno, ahora estoy en este momento editando esos capítulos Y también estoy desarrollando un proyecto Que es una adaptación de una novela de Claudia Piñeiro Que es una escritora argentina La autora de La Viuda de los Jueves Su próxima novela se llama Las grietas de Jara Su última novela Y estoy desarrollando el guión con Tornasol y con Haddock Con los mismos productores que hice Hermanas Y que son los que ganaron ahora con El secreto de sus ojos Y que mi amor, mi amigo, cuando llame, soy para ti Y que mi amor, mi amigo, quiero vivir sin ti Y que mi amor, mi amigo, no llame, soy para ti Gracias por ver el video.